Soy de esta tierra de luz Tan bella como no hay dos Es mi lindo Veracruz Tierra bendita de Dios En todita la región Soy en alegres cantares Que se acopla con el son Bienvenidos a su programa Orgullo Veracruzando Mi nombre es Anastasia Sáchez Y con esto comenta Nunca lo podré olvidar ¿Qué tal, amiguito? Hay un pueblo bonito Cerquita de la ribera Cerquita de la ribera Hay un pueblo bonito Donde canta la cigarra Donde veo morir el sol Solo puedo regalarte Esta curiosa canción Solo puedo regalarte Esta curiosa canción El abanico es atuendo El filirán al bailar El filirán al bailar El abanico es atuendo No es tan fácil, señorita Si usted lo quiere intentar Sáqueme su abaniquito Cuando vaya a comenzar Sáqueme su abaniquito Cuando vaya a comenzar No es tan recompensar No es tan fácil, señorita Cuando vaya a comenzar No es tan fácil, señorita Sáqueme su abaniquito Y en su cara sonrisa como la de coquetear Asomando los ojitos, eso es para enamorar 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 Tienda de artesanías, Veracruz me llena de orgullo ¡Vamos! 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 ¡Huye! ¡Huye, huye animalista! ¡Huye, huye animalante! ¡No me vas para comer! ¡Haz para ti yigo yo! El Cuenqueño navega el Papaluapa. Queremos emprender un viaje contigo. Disfruta de nuestra cultura, gastronomía, bellos paisajes naturales y la alegría de nuestra gente. Vive la experiencia del Paseo en Catamarán El Cuenqueño. Conoce la Cuenca del Papaluapan desde Tlacotalpan a Otatitlán. Pasando por Amatitlán, Carlos Zacarrillo, Chacaltianguis, Tuxtilla y Tlacohalpa. Enfitrión, Villarana Azambleala tiene un sorteo para la provincia de Chile y ficientes unalenza tibeta que afecta con Marcia de Paseo. La historia de Yu se creha en el pueblo de El Cali porque no gruesa ni pirátiz. La historia de El Cali fue independiente con Marcia de California. La historia de Encause, el forno de ARC has en cuenta con Marcia de Montenegro de la Universidad de Nueva Uruguayu. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la entrevista y hoy quiero presentarles al capitán piloto aviador Rafa Ávila Jiménez. Bienvenido, muchas gracias por tu espacio. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, él es un orgullo veracruzano porque es nacido en Jalapa. Y, a ver, cuéntale a la gente quién es Rafa Ávila. Pues, como dices tú, nacido aquí en Jalapa en 1973, para ser exactos. Y, bueno, pues, tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, en Estados Unidos específicamente. Y me gradué de la Academia Universal del Aire en Los Ángeles. Y, bueno, pues, soy piloto aviador de helicópteros. Y como se conoce aquí en México y en el mundo, es capitán piloto aviador. ¿Cómo le haces? Porque este es un sueño que siempre empezamos como desde niños. Quiero ser piloto aviador. Igualmente, yo también me pasó por la mente ser buzo, que también soy buzo. He hecho algunas otras cosas que me gustan, de deporte extremo y demás. Pero, en realidad, mi sueño profundamente era ser piloto aviador y ahora lo soy. Específicamente de helicópteros. ¿Qué significa eso? Porque, obviamente, para estar volando en el aire, puedes ser piloto aviador de aviones muy grandes, de helicópteros, de helicópteros. Y tienen su rango. ¿Cómo te decides especializarte solo en helicópteros? Desde que estuve en Estados Unidos y tuve la oportunidad de estudiar allá en ese país, se me abrieron las puertas, primero que nada, con el inglés, que me gusta mucho. Y haces un examen TOEFL que todo el mundo conoce. Y entonces, cuando tienes cierto score para poder calificar en cualquier universidad, puedes escoger la que quieras. Por ello, escogí helicópteros. Porque, en la Universidad de Los Ángeles, donde estuve, me nació siempre la emoción de ayudar a la gente y poder ser piloto para hacer traslados aeromédicos en helicópteros. Que puedes hacer rescate, incendios y algunas otras especialidades también. ¿Esa es tu especialidad? ¿Y dónde la has? Bueno, yo tuve la fortuna de llegar y trabajar primero para Pemex. Después, posteriormente, salió una oportunidad de irme a Egipto, donde me fui a entrenar en Suecia, por ejemplo, en simulador de vuelo. Después, estuve volando en España dos años y extinción de incendios y fue una gran experiencia. Y de ahí nació el poder ayudar. Entonces, cumplí mi sueño. También estuve volando aquí en el gobierno de Veracruz y, bueno, pude hacer diferentes operaciones aéreas. Porque te conozco de algunos años anteriores. Sé que para que llegaras como a este de rescate en helicópteros, también pasaste por Cruz Roja. Obviamente, este interés te viene desde a temprana edad, 14, 15. ¿Cómo le haces para entonces mezclar? Ser como paramédico y de ahí lo amplías con ser el piloto aviador. Cuéntame. Efectivamente. Ese sueño nace porque desde que era niño siempre quise ayudar. Y la primera vez que volé en un helicóptero fue en un helicóptero de la Marina, en el aeropuerto El Encero, haciendo un rescate en el pico de Orizaba. Y siempre quise ser piloto aviador para poder hacerlo. ¿A los cuántos años fue esto? Yo creo que tenía 17 años. 18 años máximo. De ahí nació el sueño de serlo y no pensé que lo lograría. Entonces, bueno, siempre con la dedicación, con el entusiasmo y el esfuerzo, lo logré. Y bueno, pues creo que es un buen ejemplo, tal vez para los demás jóvenes, a seguir. Que sí se puede, todo se puede lograr en esta vida, si te lo propones. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia en esta primera vez? Porque primero fuiste paramédico de tierra, obviamente, y luego tomaste un curso para ser aéreo y de ahí estudiar. Bueno, en sí, de tronco común, todos los pilotos aviadores del mundo pasan con el mismo tronco común, por lo menos en Estados Unidos. Quiero pensar que en México también es lo mismo. Y ya después, por ejemplo, hay pilotos que empiezan a volar a la fija, que es avión, y después se especializan en helicópteros. Yo desde cero empecé a volar con helicópteros porque me gustaba mucho. Es más complicado un poco, en cuestión técnica y aerodinámica, que el avión, porque también volé avión en la escuela. Pero estoy más contento con el helicóptero, siempre ha sido mi sueño. Por lo que ya te comenté, es muy versátil, multifuncional, y puedes hacer prácticamente muchas cosas que en el avión no podrías. Rafa, por lo regular todos estudiamos administración, derecho, comunicación, y pues todos tenemos las materias elementales, no sé, las que se estudian. Pues, ¿qué materias llevaste tú? Porque no es normal que estemos platicando con un piloto aviador. Claro, bueno, específicamente, te vuelvo a repetir, en el tema de teoría, o en realidad, en general, la teoría de pilotos aviadores, es el tronco común es igual, con instrumentación, aerodinámica, y algunas otras cosas más física, química y demás, matemáticas. ¿Clima? Sí, claro, meteorología, por decirte algunas. Y después, bueno, ya en el tema específico de helicópteros, es muy diferente de los cuatro principios fundamentales de vuelo que existen, tanto en avión como en helicóptero, es variar eso y entender perfectamente bien la aerodinámica de cada uno. Pero sí, el tronco común es general para todos y ya después tú te especializas en uno, que es, en este caso, yo, helicópteros. Bueno, vamos a poner una pausa a esta entrevista y ahorita regresamos con la segunda parte. 5 de mayo de 1862, Batalla de Puebla. A las 9 de la mañana del 5 de mayo de 1862, con el disparo de un cañón mexicano, dio inicio una de las jornadas más gloriosas que registra nuestra historia patria. El mando francés concentró su esfuerzo en el Fuerte de Guadalupe, por lo que lanzó un primer embate a este punto. A pesar de la superioridad en armamento de las fuerzas de Lorences, éstas fueron detenidas por las tropas nacionales. El ataque francés hacia el Fuerte de Guadalupe se repitió dos veces más. Sin embargo, los soldados mexicanos lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello la retirada francesa. El arrojo, valentía y patriotismo mostrado por los hombres comandados por el general Zaragoza, hicieron que este hecho de armas sea un símbolo de defensa de la soberanía e independencia de nuestra nación. En aquella gloriosa jornada, las armas del supremo gobierno se cubrieron de gloria, ya que el mejor ejército del mundo fue derrotado por los primeros hijos de México. ¡Suscríbete al canal! 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 un lugar que merecía su importancia cultural. Tiene la tienda un sitial para la sierra y el llano, y artesanas y artesanos mostrarán a las naciones sus raíces y creaciones de orgullo veracruzano. Los pueblos originarios le dan sentido al presente, lo mismo afrodescendientes que indígenas solidarios. Hoy van con su secretario en pos de la economía porque nuestra artesanía es el nacer de la mano. Orgullo veracruzano hay para rato todavía. Música Música La gente de las señores, no hay quien la hace para cantar La gente de las señores, no hay quien la hace para cantar Solo los maniberitos, hay soledad, soledad Solo los maniberitos, que la canta, soledad Hay soledad, soledad, hay en el mar Hay solita, hay soledad, soledad, hay en el mar Hay muertos que no se ruido, hay solita, ya lo ves Hay muertos que no se ruido, que más grande es tu venta Hay soledad, soledad, soledad que yo bien digo Hay soledad, soledad, soledad que yo bien digo Que haría yo con soledad, ay soledad, soledad Que haría yo con soledad, que haría soledad conmigo Dime ejemplos de acampada para irte a acotar Dime ejemplos de acotar, para irte a acotar Que en su venta va a acotar, o maravilla del mar Para cuando se centró la estrella, no llego y cantar Hay solita, soledad, soledad de aquel camino Hay solita, soledad, soledad de aquel camino Que los besos en el aire no llegan a su destino Hay solita, soledad, soledad de aquel camino Hay solita, soledad, soledad ayer en el río Hay solita y soledad, soledad de aquel camino Hay solita, guay, solita, llame Tápame, soledad de aquel camino ¡Oh, gente, me voy a decir! ¡Oh, gente, me voy a decir! ¡Oh, gente, me voy a decir! ¡Ay, solita, soledad, soledad, llévame a ver! ¡Ay, solita, soledad, soledad, llévame a ver! ¡Ay, solita, soledad, soledad, llévame a ver! La cultura, tradiciones y lazos entre municipios Tiene un lugar, el Museo del Sotavento y Casa de la Cultura Narcisa López Quintero Situado en el corazón del Papaloapan, Otateclán, Veracruz, Santuario del Cristo Negro El Museo está albergado en una casa estilo colonial, con amplios espacios donde más de 200 piezas serán exhibidas Aquí podrán descubrir y disfrutar las expresiones culturales, artísticas y artesanales de la región del Sotavento Pero también de otras regiones de nuestro maravilloso Estado de Veracruz Ven y conoce el Museo del Sotavento El punto de encuentro de la cultura sotaventina y veracruzana El Museo del Sotavento Regresamos aquí a la entrevista con el Capitán Rafa Ávila Rafita, a ver, cuéntanos una experiencia satisfactoria de rescate en el Estado de Veracruz Bueno, una que no se me va a olvidar nunca Como lo dije en un principio, la finalidad de hacerme piloto de bicicletas era para ayudar Sobre todo a gente que estuviera en desgracia tras la experiencia que tuve en Cruz Roja Y fue un traslado aeromérico de un niño que se haya salvado Eso para mí, como otras ambulancias aéreas que hice, es algo satisfactorio Incluso también cuando estuve en seguridad pública en Veracruz A los mismos compañeros de la policía ayudarlos en momentos difíciles Poderlos llevar a un hospital y hacer una evacuación más pronta y expedita Para que se pudieran salvar, prácticamente eso Es un gran orgullo y satisfacción para mí ¿A dónde te has ido a volar fuera del país? Puedo mencionar alguna otra experiencia en Coahuila en el año 2009, si no mal recuerdo Hubo un incendio muy grande y tuve la oportunidad de volar helicópteros extranjeros Por mi capacidad de la licencia de piloto americana Y me invitaron a volar uno de los helicópteros más grandes del mundo Que es el Sky Crane o grúa aérea Y el ver correr a los búfalos y a los venados del lado bueno Después de estarles haciendo una barricada de protección para que no se brincara el fuego Fue algo muy bonito porque me di cuenta que con el trabajo que estábamos haciendo Podíamos salvar los animales, por ejemplo Eso fue algo increíble Y del extranjero, también sé que has estado en Afganistán, en España, en Suiza Sí, bueno, no, Afganistán, no, estuve en Egipto, estuve en España Y bueno, últimamente estuve en África volando para costa afuera Es decir, para las plataformas petroleras de Nigeria Y bien, una experiencia increíble como la que tuve en México para Pemex En España, sí, era lo que les comenté hace rato Fue donde tuve el adiestramiento para poder ser piloto agroforestal Que fue algo que nunca había hecho en la vida Pero que después de haberlo hecho Es de lo que más me gusta practicar hoy Y me siento muy contento con eso porque No cualquiera puede hacer ese tipo de cosas Primero que nada porque no hay incendios en todas partes Y a veces no se actúa como debiera Quisiera que aquí en México hubiera esa posibilidad y prontitud o rápida respuesta Para atender a los bosques Porque no nada más lo que vemos aquí en los bosques Hay mucha vida Aparte de la biodiversidad y demás Sobre todo los animales y los habitantes que viven en estas zonas Que viven de ahí, de esos recursos Me gustaría que se hiciera un poco más de énfasis en la respuesta inmediata para los incendios forestales Sobre todo en el estado de Veracruz que es hermoso Y tenemos unos bosques preciosos Muy bien, ¿qué le dirías a los jóvenes para llegar a alcanzar su sueño? Que no deshistan nunca del sueño Que siempre sigan adelante Que se preparen Yo terminé la prepa aquí en Jalapa Todo lo hice, el tronco básico Antes de entrar al nivel medio superior o universitario Que fue en Estados Unidos Y bueno, echenle muchas ganas al inglés Les abren muchas puertas en el mundo Pueden estar volando en cualquier parte del mundo Yo he tenido la oportunidad de estar en lugares árabes En lugares donde no se habla español, obviamente Y yo no hablo árabe Igual ha habido oportunidades o entrevistas con gente de China En su momento Y bueno, me gustaría volar en Japón también Pero como les digo, el idioma inglés es indispensable Es básico Yo creo que eso les va a abrir las puertas en donde quieran Y lo que quieran estudiar, que lo hagan con muchas ganas Porque qué padre es que te paguen por algo que te estás divirtiendo hacerlo Con volar, por ejemplo Pues él es Rafa Ávila Y es un orgullo veracruzano Es el despertar del Veracruz que todos queremos Y por el que todos trabajamos Nos esforzamos Nos empeñamos Confiamos Creemos Y por el cual nos unimos para hacerlo Más grande Pero sobre todo porque Veracruz me llena de orgullo Veracruz me llena de orgullo por su gente, por sus paisajes, sus playas y su gastronomía Veracruz me llena de orgullo por su gastronomía, por su cultura y su gran fiesta del Día de Muertos Veracruz me llena de orgullo por su gente, por su cultura y por sus playas Veracruz me llena de orgullo por mis raíces afro Veracruz me llena de orgullo por su gente, su gastronomía y su música En ocasiones me gustaría promover un amparo Para portar la ilegalidad de tu cuerpo en mi bolsillo Y llevarla a todos lados Se me ocurre tu ombligo en mis labios Una justicia que en lugar de ser ciega sea vidente O por lo menos use lentes de contacto Me viene a la cabeza una vida contigo Una soledad a tu lado Una fotografía sin luz donde nuestras sombras pervivan Colgadas de una pared Como un retrato Se me ocurre el llanto por tu partida Por tu lejanía en la que quizá nunca sobreviva Imagino los frívolos cristales Los que te observan cuando no estoy a tu lado Con la boca pienso en el agua Con el abdomen y el pecho presagío tu llegada De los desvelos solo obtengo un odio generalizado Y de esta cafeína El valor para medrar Lo que resta de un día Se me ocurre tu cuerpo Ah, tu bendito cuerpo La cultura, tradiciones y lazos entre municipios Tiene un lugar El Museo del Sotavento Y Casa de la Cultura Narcisa López Quintero Situado en el corazón del Papaloapan O Tatitlán, Veracruz Santuario del Cristo Negro El Museo está albergado en una casa estilo colonial Con amplios espacios Donde más de 200 piezas serán exhibidas Aquí podrán descubrir y disfrutar Las expresiones culturales, artísticas y artesanales De la región del Sotavento Pero también de otras regiones De nuestro maravilloso Estado de Veracruz Ven y conoce el Museo del Sotavento El punto de encuentro de la cultura sotaventina y veracruzana El Museo del Sotavento 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 Que en el aire El Museo del Sotavento Ay, dígame, dígame Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, 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 ninguna lo sé ando en prevenciones de chuparme a usted. Queremos emprender un viaje contigo. Disfruta de nuestra cultura, gastronomía, bellos paisajes naturales y la alegría de nuestra gente. Vive la experiencia del Paseo en Catamarán, el cuenqueño. Conoce la cuenca del Papaloapan, desde Tlacotalpan a Otatitlán. Pasando por Amatitlán, Carlos Zacarrillo, Chacaltianguis, Tuxilla y Tlacojalpa. Vive y disfruta Veracruz en el cuenqueño. Y llegamos al final de su programa Orgullo Veracruzano. Esta es una producción de la Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales de la Secretaría de Gobierno, junto con Radio Televisión de Veracruz. Mi nombre es Ana Lilia Sánchez y los veo en el próximo programa. El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales, agradece su amable compañía y los invitamos a compartir en sus redes sociales esta edición. También agradecemos a todos los artistas que fueron parte de este programa, a nuestros corresponsales, colaboradores y a Radio Televisión de Veracruz. Si tú tienes un grupo de música tradicional popular veracruzano-mexicana, bailas folclor, tocas algún instrumento o cantas, y te interesa participar en nuestras ediciones, envíanos tu video. Si produces o creas algún producto artesanal, contáctanos y envíanos tu presentación al correo orgulloveracruzanocontacto, arroba gmail.com o a los teléfonos que aparecen en pantalla. ¡Suscríbete al canal!